¿Ya te lo quitaste, papi? En el municipio de Soconusco, Veracruz, colocaron anuncios donde se puede leer que está prohibido morirse de coronavirus. Así como lo oyen, está prohibido morirse de coronavirus. Y es que aunque parece una broma, estas mantas colocadas en el domo central del municipio de Soconusco buscan hacer conciencia en los incrédulos y no respetan las medidas sanitarias que han impuesto las autoridades federales, estatales y municipales. Estos anuncios de advertencia fueron colocados por empleados del ayuntamiento, quienes siguieron las órdenes del alcalde de Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas. Para atraer la atención en los anuncios que prohíben morirse de coronavirus, se colocó la famosa imagen de hombres de traje que bailan con un feretro en sus hombros. Los hombres de gana, que ya se han hecho famosos en los memes. Con ello se busca que las personas acaten las medidas de sana distancia, confinamiento, lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial. Pues ahora sí, espero que este municipio consiga sus objetivos porque estamos batallando con dos enemigos. El COVID-19 y la ignorancia de la gente. Bueno amigos, los invito a que se cuiden mucho. Les agradezco su atención. También los invito a que se suscriban a mi canal. Y a que sigan vivos. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.